Música Decían que cargaba el diablo, mentira no traía nada Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Música Su cabeza, tenía precios, quince mil pesos valía Música Juan Marta era bien guerrido, y temido del gobierno Música Los rurales, le temían, como si fuera veneno Música Su madrecita, lloraba, lloraba y se lo decía Música Si me dieran, libre a mi hijo, quince mil pesos daría Música Ya no llores madrecita, ya no le sobrezcas nada Música Que llegando, aquel cedrito, yo me río de la jornada Música Música Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Música Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Música Esta noche con la luna, esta noche con la luna Y mañana con el sol Música Música Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Música Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Música Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música 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 Música